Y pase lo que pase, yo no me vería jamás en una situación como la señora Guadalupe, diciéndole tal y tal y tal públicamente, lastimándolas. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. En llanto, Cintia de la Vega recuerda el calvario al lado de Lupita Jones. A través de sus redes sociales, la primera finalista de Nuestra Belleza México 2010 y titular Miss México World, quiso hacer un recuento sobre la polémica en torno de Lupita Jones. Para entrar un poquito en contexto les voy a platicar todo el tema que está sucediendo de Guadalupe Jones con la reina Sofía Aragón. Pues bueno, eso es algo que me sucedió a mí prácticamente muy similar hace 10 años. La ex Miss aseguró que tras recibir el llamado de la prensa para contar su historia, le generó nostalgia. Y yo hace rato simplemente lloraba porque pues obviamente me vuelven a buscar de medios de comunicación, prensa, etc. Y pues una vuelve a recordar todo y vuelves a voltear atrás y pues obviamente tocan esas fibras sensibles. Porque pues todos somos seres humanos, todos sentimos. Y pues no me queda más que apoyarla, por eso pues vuelvo a reaparecer en la escena. Aseguró que a pesar del tiempo, hoy en día la verdad está saliendo a la luz. Y así como el día de antier o ayer no sé cuándo fue, la señora salió a hablar muy despectivamente de la reina actual y de incluso ex reinas que han pasado por ahí en modo amenaza, pues también lo hizo conmigo hace 10 años, difamando tal cual. Y la verdad es que yo vuelto atrás y digo, pues 10 años después y vean cómo repercute. También reveló los momentos de terror que pasó al lado de Lupita Jones. Después de haber sido criticada, después de haber pensado que yo era la loca, la incumplida, la irresponsable o la loca X o Y, porque siento que se hace justicia. Y eso, eso que yo fui amenazada, literal, junto con mis papás sentados en su oficina por ella. Pero 10 años después me queda la lección de que tiempo al tiempo. Señaló que es hora de que las reinas se unan y comenten su versión de la historia. Que yo espero que en esta ocasión, a diferencia de hace 10 años que me tocó a mí, que las redes sociales no estaban tan fuertes, solo existía Twitter y no era como ahora, pues las reinas alcen la voz. Yo creo que sí va a haber más reinas que hablen en esta ocasión. Finalmente no pudo contener las lágrimas y agradeció el apoyo que ha recibido por parte de los fans. Y pase lo que pase, yo no me vería jamás en una situación como la señora Guadalupe, diciéndoles tal y tal y tal y tal públicamente, lastimándolas, o incluso diciéndoles, oye, estos muslotes, tu caderota, estás gordita, te ves fatal, pésima, no aprendiste nada, no sirves para nada, etc. O sea, no me vería jamás haciendo eso, nunca, porque eso para mí hablaría mucho de mi trabajo. Y, pues, de mi profesionalismo y mi ética. Y si yo quiero que mi negocio continúe, que las niñas sigan estando dentro de Miss Nuevo León o de mi agencia, pues imagínense, yo no puedo hablar así ni referirme a ellas así porque los papás no confiaran en mí. Y a más de los sentimientos de la vez. Pero bueno, en fin, estoy muy contenta por sus mensajes. Y pues ya, no hay nada más que decir.